buenas mi sorpresa al encender el juego y encontrarme otro posible héroe aquí parece que han hecho una actualización y que han añadido un héroe o no lo han añadido pero me piden que lo compre vale este espacio es para que me lo compre por 4 euros pasa al amigo no me lo voy a comprar entonces hoy que vamos a hacer estamos aquí vamos a intentar hacer estas dos misiones el reconocimiento y exploración es hacer este reconocimiento primero normal 17 puntos que nos permitirían 55 nos permitirían en principio subir de nivel está aquí el hijoputa que comprar y entonces podría jugar con 5 hace más por culo hombre no me gasto 4 euros más en este juego seguimos quiero esto aquí quiero esto sí de utilidades yo creo que me voy a quitar el pasar sin rastro el santo vamos a ver no dejo estos dos estos no me parecen demasiado interesantes ninguno los dos tormenta tal puño de hielo el que no me quede es el carne de hielo vale hay cambios sé aquí en este juego no tengo la sensación de que han hecho se ve como de otro color o algo utilidad el estado de shenel mantenerse firme y el heroísmo pero hizo poco el heroísmo pero lo he de utilizar más y el diario el duelo obligado este es uno de daño más el siguiente turno se tiene un más 10 que está muy bien si el ataque falla el poder no es gastado este trae al monstruo este lo trae y no está nada mal perdida 1 no sé a qué se refiere con perdida 1 pero bueno me quedo con lo que tengo la charra este es muy bueno estoy dando a todos los monstruos pero estos son muy buenos me quedo con lo que tengo podría jugar con 5 pero no voy a comprar al druida este así que así nos quedamos y jugaremos con 4 también te venden pack iniciales de todos los heroes que te dan más más cacharrines y más dinerico entonces tienen más ventaja este juego está bien pero tampoco es la hostia o sea su estrategia es un poco a mí lo de que cada turno para que no pasen cosas tengas que explorar un terreno no me acaba de ir y el combate lo encuentro muy sencillo a nivel a nivel estratégico mucho pero es un juego que está entretenido está entretenido del 1 al 10 entre las estrategias cuadras por turnos pues seguramente un 6 o un 7 realmente la estrategia no es mucha la que la que te pide o sea joder que lento es el parche este en vez de mejorarlo ampeora ahí estamos hombre esta primera casilla estas son las veces que puedo resucitar 4 este es de los que corre así que vamos a ponerlo aquí le activamos el escudo de fuego y lo traemos aquí fase ya sabes si no lo descubres vale falla porque este no se come el escudo déjame ver si le puedes dar pues perfecto 15 más 11 hostia puta tengo que cambiar inventarios me lo transforma en algo ah me lo transforma en cositas si al menos pero tengo que cambiar inventarios le pongo la capa y se va por aquí explora 10 casillas ok pues explorando que es gerundio vale la capa a la que falle casilla difícil si consumo un turno de granida para interrumpir el encuentro y a cambio enreder asesina ataque y aturve al héroe eeeh no me la voy a comer vale esta sigue me ha dado aquí sectos que pican un héroe en cada casilla el héroe activo me atacaría 2 aquí sí que interrumpimos hombre de paja no sé nos tenemos que cargar porque es que cuenta como un héroe vamos a hacer aquí este tiene un monstruo a una casilla vale vamos a hacer aquí vale atacamos aquí perfecto tres puntacos de vida la quita a ver que quiero el dinerico y terminamos vale me va a meter me mete aquí que cabronazo que peda esta es explorar pues vamos a explorar aquí esta es revelar las trampas no sé muy bien para qué sirve porque nunca tengo trampas joder vale ve como la ventaja del monstruo es igual que la gana se va como el escudo hostia hostia que coño ha pasado no lo tengo muy claro pero ha pasado algo no lo tengo en range me toca para tirar otra cosa tampoco lo tengo en range cagada que mierda me estoy comiendo no sé qué es esto ¿qué es esto? no me lo puedo cargar no, es como si fuera mía que putada vale, me lo como la ventaja el monstruo más cercano oh, no me jodas que no llega aquí, pero si aquí me lo gasto no, no me lo gasto no considero que vaya demasiado pelado no descubriremos casilla no me lo gasto vale con este, perfecto vale, este ha muerto vamos a ir aquí vale para algo lleva para algo lleva el como se llama está jodido pero como cuatro no me quitarán vale podrá llegar este aquí no lo sé no lo sé este puede llegar aquí activamos ya la última casilla y ya terminamos y nos vamos muy bien pues ahí nos vamos vamos a distribuir los los ítems porque tenemos ahí ya está pensando voy un poco lento los cofres sí, ya sabía que subía de nivel vale dos monstruos tres casillas y los otros un monstruo un monstruo cero monstruo tico 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 es al mapa dos mil cuatrocientos algo voy a poder mejorar seguro vale vamos a ver que podemos mejorar y además vamos a vamos a cambiarle aquí le puedo mejorar casi todo pero vamos a ir a los inventarios no es de fabricación intercambio venga la capa me la quedo para él una casilla distancia del héroe vale este tiene este de curación que se lo vamos a poner a este básicamente porque este con el escudo de fuego ahorra bastante las trampas no me la acabo de ver porque joder al final las trampas dos a la armadura este me gusta aquí la capa me gusta aquí más uno en ataque más uno en la armadura más uno de daño pero en fallido me lo destruiría vale el 50% de no activar ningún encuentro te voy a poner aquí que tú descubres una escasilla vamos a hacerlo así vale y ahora vemos a ver aquí puedo manejar secundaria armadura y accesorios secundaria armadura y accesorios principal secundaria armadura y principal vamos a ver voy a meterle esto poder esta voluntad más uno esto no lo acabo de entender porque vamos aquí vale no nos podemos ir aquí sobre quería irme al bueno aquí yo creo que aquí sí que podemos ir o me está sacando el juego quería como se llama lo del poder es la voluntad más uno y esas cosas no lo acabo de entender porque no me sale tener un poder más no sé ni utilizarlo una vez más lo entiendo mucho armas secundarias poder diario más uno me daría aquí pero luego no veo yo que tengo un poder diario más uno esto sí que me da puntos de vida más uno mira ah vale puntos de vida más dos y velocidad más dos vale no está mal todo lo que puedo sacar es esto tiene un arma secundaria poder diario más uno luego ya les digo que no sé cómo va tengo esto clase armadura de puntos de vida más dos con no esta no la necesito demasiado con el escudo de fuego poder poderes poderes utilitarios más dos no sé si es que tienen fuerza más dos o no podés pero es que luego no noto que me salgan más poderes ¿sabes? que tenga más oportunidad poderes voluntad más dos poderes diarios más dos casa armadura este tiene nueve puntos de vida al final no está tan mal poderes de voluntad más dos puntos de vida más dos y poderes utilitarios más uno este necesitaría vida casi más debilucho vamos a poner esta armadura puntos de vida más dos en que esto seguro que funciona vale puntos de vida diez puntos de vida seis proteger el casco once nueve vale este se me acaba de inflar ahora vale vamos a hacer esta exploración vamos a comenzarla vamos con los cuatro los clásicos nos ha mejorado la armadura de este esto tiene que ser utilidad más uno tendrían que abrirlo uno más digo yo pero no lo acabo de ver iniciamos vamos a la primera casilla que siempre es la misma lo demás es como aleatorio solo mantienen el tipo de misión a la que nos enfrentamos vale va este primero ese es de los que corre lo ponemos aquí venga activas algo no, no activas nada ese tiene el curar vaya hostia nada va este activamos el escudo ahora nos vamos a ir aquí y hacemos el ataque a una casilla dinerito que siempre va bien vale el escudo ojalá venga por mí no eh joder parecen más listos fase de héroe mete la primera aquí nada y destapa silencio fíjate había monstruo o encuentro siguiente monstruo o encuentro encuentro mejor este tiene el estado shen se lo voy a activar ya se cubre 12 casillas eh olvido de activárselo el estado shen hace que si salta en el encuentro no esté de saltar ahora el encuentro está rompido por el shen me ha pegado dos opciones no pillas eh cabrón yo creo que de esta aquí si tiene muy alto eh da directamente no falla vale descubrimos casilla por lo tanto oh no le he metido la capa cabezal que formas de cagarra en cosas 12 se tiene el curar a todos o es que están en la misma casilla que es algo muy bueno y tienen la UD que te da ventaja con esta la buena casilla esto nos lo cogemos esto es a una casilla esto es a una casilla que penica voy a tener que tirar con la otra que da muy poca vida esta esta es a una casilla esta es a una casilla más cuatro porque esta no me va a dejar ir así si que me deja que bien esta tiene un más un más nueve porcel de curación porcel de curación ya me está bien y herva constructiva no la quiero tirar y este con la capa sin sin utilizar no, jodidos porque estos dos aquí no lo hacen nada bien voy a tirar a comerse la trampa que remedio un héroe inyacente no hay ninguno vamos a hacer una cosa mira ha fallado el dolor obligador y lo hago mover aquí que se coma esto se come la trampa pero así desvié la zona que es de explorar este joda vale una piedra de la suerte que voy a tener que descargar voy a utilizar el pasarse en rastros y voy a meterme la capa y voy a ir aquí que la capa la tendría que hacer el primer turno pasarse en rastros así fase de exploración insectos que pican interrumpimos y el monstruo si que me lo como llevo la capa y me va a dar vale hemos descubierto 8 aquí no llego vale aquí no llego por lo tanto llego con esto tampoco bueno pues vámonos aquí vale esto se va a comer otra trampa esto ataca justo un cofre de oro bien descubrimos aquí un tesorico puedo pasar volando que bien ahora no quiero descubrir demasiadas quiero el tesoro por lo tanto no quiero descubrir cosas por lo tanto tú me vas a descubrir ven aquí a apoyar al colega antes quiero el tesoro y puedo hacer los movimientos pues a dos movimientos vale espacio interrumpo su atacas vale desvelas casilla 11 vale vale pues no vamos a desvelar más casillas porque me interesa una casilla más y me voy fuera por lo tanto me interesa pillar tesoros por lo tanto pasamos por lo tanto pasamos el desvelar nos ponemos aquí vale no ha explotado por lo tanto me van a castigar interrumpimos interrumpimos con este perfecto aquí una poción de curación demasiado hecho para lo que me han dado más este de esto tiene armadura va a chara un héroe de aceite debería intentar meter la armadura a este o al otro en un primer turno si le selecciona debería poderlo utilizar mira me voy a comer la trampa tengo vida para hacerlo he activado esto mirenlo como estaba en el diferente casilla me has engañado y descubro última casilla y ya está otro cofre pero he completado y hacemos la principal y por ahora vamos a dejarlo dos, tres lesiones uno por uno mira uno de estos siempre este tres monstruos cuatro casillas tres, tres, cero, uno tres, tres, dos regresamos al mapa mil monedas muy pocas yo creo que no vamos a poder ah, pues sí podemos mejorar cositas con mil monedicas vamos a ver que aquí el arma secundaria de aquí el arma secundaria de aquí nada y de aquí accesorio secundaria poderes utilitarios Vamos a darle este Poderes diarios más uno A ver si es verdad Vale Hemos inventado Vemos esto Vemos intercambiar Inventarios Este lo tiene lleno A pizarre la suerte Entonces está la topia Y hacemos así Repite el siguiente dado Fallido con un bono de más cuatro No está mal Aunque este falla poco Esto es algo para gastar Este falla poco Porque tiene ataques poderosos Falla más este Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí Venga Atrás Y vamos a la misión principal Después haremos esta Vale Cargarnos una hechicera 20 puntos 20 puntos 24 64 No ganaremos Nivel Vale En teoría Este Ha ganado Poder diario No sé si es Más uno Ataque O Verdad que era diario Lo que había ganado Me lo he puesto a este He ganado una cosa aquí nueva O ganado un más uno Al ataque No lo sé chico O más uno al daño Porque este tenía Ataque tres Pérdida uno Y ahora tiene ataque cuatro Pérdida dos Lo mismo que gana Es eso Más uno Más uno Más uno al daño Pérdida dos No sé qué es lo que pierde Dos de vida Dos No lo tengo muy claro Venga va Iniciamos con lo que llevamos Bueno se hemos visto una cosa El daño Lo que aumenta es el daño Por lo que parece Esa es la misión De la trama principal Estas serán tres misiones En la jornada Ya tiraríamos Para adelante Versalia peligrosa Aquí Encuentra la guarida Aquí vamos a tener que juntar a la gente Y vamos a activar las cosas Desde un principio Esto lo activaré más tarde El estado Shen No quiero que me desaparezca ahora Vale Esto precisamente Lo vamos a poner aquí Para descubrir y abrir el tesórico Pero La verdad es que no sé cómo funciona La verdad es que la trampa Es que si caes Si caes las trampas No te las comes Debe ser eso Yo creo que esta aquí tampoco Vale Esta esquiva Ya lo sabéis Una poción de curación Espacio para activar Vaya mierda Vaya mierda Vaya mierda Ojalá 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 Llegas hasta aquí Al rudo Si Llegas a esta Que mal Tío Fallar aquí Contra la capa Contra la capa Va a ser duro esto El próximo será un hirayón Que es esto Oh no Un hirayón Es el pequeño Un zombie hirayón Interrumpimos No Solo ataca este Creo El que es de su tipo Vale Activamos Nos pondríamos aquí Y atacaríamos Se tiró un más 4 Pero este Tiro un más 9 Y hemos ido a por el pequeño Así cuando se active Este La va a activar al otro No Tira Tira Que viene No hay silencio Monstruo Encuentro De encuentro Y él Sí que se come El daño Cojonudo Tu colega Te vas a comer La trampa Por cojones Pues Te comerás La trampa Por cojones Vamos a activar esto Yo creo que nunca te la comes ¿Verdad? No Activas Esto Le das vidita a este Y Haces daño Con un más 10 Hay dos Girayones Este está casi muerto Ya por este Tío He fallado Espacio Vale Toca este Después de este Se me van a mover Todos los monstruos Girayones Estos dos Este se me moverá También Y me atacará Pero me atacará Aquí Y no le hará daño Este con el laud Potencia Todos los que estén En su casilla Pero este No lo está Igualmente No puedes mover Te interesa Más aquí Vale Vale Ha dado ventaja Y este ¿Por qué sangra? No sé ¿Por qué está sangrando este? Y ahora podría estar moviendo Pero no puedo mover A ningún lugar Bueno Vamos a alejarlo De aquí Vamos a alejarlo Y vamos a ponerlo Aquí Vamos a alejarlo Y vamos a ponerlo Aquí Vale Y no hemos encontrado La elfa Interrumpimos con la magia Va Que para algo la tengo Y este que espero Que me dé Ay Ah Porque no es el mismo tipo Uno es zombie Y el otro no A ver Tú Man Oh Que putada Que putada Injusticia Nos vamos a tener que ir aquí Ya que sí que la activas Vale Este dos puntos de vida Tendré que pensar muy bien Dónde se lo meto Vale La capa Tiene tres de vida Pero la capa me sirve Vale Este Estos dos están reventadísimos Pero después te va a atacar este Pues vas a ir a por este Vale Vale Perfecto Vale Recuperar De puta madre El hijo de tus poderes El escudo de fuego Si amigo El escudo de fuego Y nos lo podremos volver a activar Solo me ha quedado un escudo Lo activamos Y nos vamos aquí Si Vale Nos vamos aquí Esto no se gasta Me parece Y esto lo tendría que tener activado Desde el primer turno Siempre Si Porque esto me puede volver Me dará dos escudos de fuego Ahora tres A tope ya Casi es difícil El activo gana ventaja Perfecto Bien Tiene esa ventajita Este nombre está dejando pasar Se tira el fácil ¿Qué maldito? Pero Un dos y un uno Lo nunca he visto Colega Pues voy a aguantar aquí No muevo Se rompimos Se rompimos Este se va a quedar aquí No va a activar la trampa Y le va a dar Y le va a dar Al laud Le va a dar a este Que hace más daño Ahora le va a dar ventaja Y puedo elegir entre Cancel a los tres siguientes encuentros O bolsa de cobre O bolsa de cobre Le doy a esto Porque es fase final Y lo activo Vale Lo activo Porque me interesa Y pasamos Y tengo los tres encuentros Cancelados Siguientes Ahora sí que va a atacar Este Y ahora podemos Seguir Explorando No lo maté Este No Vale Pero voy a tope de vida Y tengo los tres siguientes Encuentros Cancelados Vale Le van a atacar Dos bicharracos Uno Y dos Vale Tu Coleguita No Vete aquí Vale Vas con ventaja La mierda Es que me has consangrado Aquí le das Porque vas con ventaja Un aprovecho Al momento Que me permite Mover Lo voy a poner Aquí Para que este Haga un curar A todos Vale No aprovecho El momento Aquí Vale Interrumpimos Encuentro Va Este Este no se va a mover También También me voy a comer El encuentro Porque me interesa Curarlos A todos Lo dejo aquí Interrumpimos Y ahora sí Este cura A todos Los que están En la casilla Vale Este está muy Cascado Realmente Y ahora Para aquí Nos vamos Nos vamos A curar Todos Los tres Que llevo aquí Dos puntos de vida Cada uno Vale Monstruo Final Y voy El Voy a tener que Trenar Quiero Por aquí Vale Ya voy a tener que Comenzar A tirar Magias Vale Vale Tú vas A moverte Porque tenemos Que ir para allá Muévete al máximo Es igual Que no llegue Ok No le das A ninguno Bueno Haces Dos de movimiento Perfecto Me parece bien Doble combo Movimiento Te vas a comer Unas cuantas trampas Vas a utilizar El Asar Sin rastros Vale Y te vas aquí Perfecto No hay exploración No Utilizamos Adrenalina Este es cada turno Me van a tocar Los cojones Vale Estos los vienen De lejos Vale Elijo Curar Cuatro puntos De vida Vale Tengo el escudo De fuego Tiene 15 pinzas Tiene 15 pinzas Tengo un monstruo No casilla Vamos a ir con La charra Aquí Tiene 15 Tiene una protección Bastante Bastante Buena Este tiene el escudo Al menos Voy a tener que Explorar por aquí Prontico Si quiero que esto Me funcione Tengo pelea Tres Uff Que hijo De la gran puta Curamos Vale Este también Tiene que curar No Este no Este no Tiene como que curar Curamos Si la goberna Aquí No Por aquí Me atacará A través de esta silla Vale Oh Le ha dado Pero injustísimo Tío Uff Suerte la ventaja Ahora ataca Esta ataca Cada vez Mierda Nos la comemos Opele Opele Vale Le curamos Perfecto Vale Y vas a volver A meter El descanso Para La vidilla Para todos Desde aquí Déjame ver La pieza Del puzlo Desde aquí Alcanzas A los tres De atrás Pues aquí La hut Hostia Quizá Deberías No Vida para todos Pero este Antes Hay ventajas Pero no más No sé por qué me dejo mover dos veces Pero vamos a aprovecharlo No No me está dejando mover dos veces Vale Por qué Por qué dos hostias Pregunto Por qué dos hostias Tanto injusto Dos hostias Proción Movemos Para al menos Activar el encuentro Hostia No estoy lo suficientemente lejos Vamos a tirar otra cosa Vale Activamos esto Vale Descubriremos aquí atrás Vale No hay monstruo Joder Y se ha movido De otra punta del mapa Esto es Ni me acordaba Ya no me Ya no me Curo más Voy a probarlo Espera Esto que hace Activa repito el siguiente fallido Con un bono Me meto la piedra De la suerte Tiro con ventaja Bien Cojonudo tío Ya la te mueves Y donde te quieres mover Te quieres mover aquí Para descubrir Y que no salga Encuentro Está hecho un asco Este Y te curas Me estás haciendo Sufrir Perrica Qué putada Otro rey Otro jefe Vale Te comes el daño Del escudo Vale Quito la desventaja Perfecto Este tiene un más 10 Este tiene un más Tiene un más 11 Ojo cuidado Ahí hace 4 Ahí tiramos Bien Esos 4 Y estoy en que me puedo mover De encima Puedo desvelar Casi en algún lugar No Pero al menos Diversifico Vamos a más Salina Y nos vamos a comer Los dos ataques Cero Joder tío Si muere Este Ya me ha ganado Tienes 2 Opción primero Otra poción Esto es el estado de heroísmo Para quitar la desventaja Vale Tengo 5 Este tiene 3 Está jodido Pero Este tiene un Más 5 Es poquísimo Y este Hace 3 de daño Tiene un más 7 No da Este tiene un más 7 Este también Tiene un más 5 Este hace más daño Vamos a probar aquí Te jodiste Muy bien Y elijo Nos ha costado Nos ha costado Esto es todo lo que ganamos 4 cofres De estos Una subida de nivel Bueno ¿Qué más este? 4 monstruos 3 casillas Vale El dinero ha ganado Un monstruo Dos monstruos Cero monstruos Cuatro dos Una casilla Muy bien Vale Tengo que matar Tengo que matar Un monstruo Pero antes Tengo 3 misiones Pequeñas Escapa La maldición De la muerte Desarma Las trampas Busca cofres De tesoros Curiosos Estas 3 Yo creo que haremos Primero estas Y vamos a dejar Construido Y yo creo Que Le vamos a dar Un poquito De vida A este A ver si me dejan Tiene 6 puntos De vida Este 10 Este 11 Este 9 Pero este tiene Muy poco Tiene Puedo meterle El doble combo Del El doble escudo De fuego Pero igualmente Se traga cosas Entonces Se traga cosas Que feo Que da Hechizos Y los hechizos Le entran Entonces No Quería meterle Armadura A este Un arma secundaria Le haría Le haría Más uno A los Poderes Diarios Este Que poder Diario Tenía No eran De ataque Este No utiliza Poderes Diario De ataque Este Le haría Más uno Le haría Más una Velocidad Y es un tío Que corre Bastante Ya me está Bien De momento Mejor Mase Por supuesto Este no Mejora Nada Este Mejoraría El accesorio Poderes Utilitarios Más uno Utilitario Es el El de Desvelar Tampoco Me hace Tanta falta Poderes Diarios Más uno Este Que tiene El diario Este El diario Tiene El escudo De fuego Me equivoco El escudo De fuego Y es automático Pues no vamos a gastar En nada Lo guardamos Hacemos más dinerito Lo guardamos Para lo siguiente Por ejemplo Necesito Dos mil Vale Aquí claramente El que me iría bien Es el Pajarraco La armadura El pajarraco Que necesito Este Que me faltan Dos ¿Cuál es esto? De lo que tengo 58 Este de aquí Necesitaría dos Y esto Bueno aquí lo vamos a dejar Chicos Nivel 13 No está mal Hemos hecho las tres misiones A la primera El normal Hemos sufrido un poquito Esto ya Parece que ya estamos Acercándonos Bueno no sé cuánto es el final Pero no son tantas misiones Son unas 30 Y llevamos hechas Pues Tres Seis Seis principales Y 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16 16 16 Debo ir por la mitad Y ahora sería hacer estas dos Estas y una de las grandes O hacer las tres más la grande Pues bueno Hasta aquí lo dejamos Un ratito más Un juego Ya he dicho Un 6 Un 7 No está mal Que le faltan cositas Para ser un gran juego Estrategia de escuadrón por turnos Bueno chicos Hasta luego Hasta luego